La jornada de memoria democrática que se van a llevar a cabo aquí en Linares y que se desarrollarán en tres días, el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de abril, así como el sábado 15 de abril, que ahora contaremos será un acto que suele llevarse a cabo todos los años. Es una actividad que se ha llevado a cabo gracias a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén. Os paso a contar la programación antes de darle paso a Felipe. La programación empezará el miércoles 12 de abril con un cineforum a las cinco y media, en el que podremos ver un documental que se llama Las vencidas y no derrotadas de Mau Cardoso. También contaremos con la presencia de Elsa Osaba, que es una de las protagonistas de este documental. A las ocho y media, en el Cervantes, podremos también ver la obra de No le atarás el alma, una obra de teatro del Grupo de Poesía, Música e Imagen, que ya pudimos ver en la jornada Vicente del Moral y volveremos a ver aquí. Los puntos de recogida serían la librería entre libros y aquí en el mismo pósito se podrían recoger las entradas. Pasamos al jueves 13 de abril, donde empezaremos a las cinco y media también, aquí en la sala de exposiciones del pósito, con unas jornadas, con un ciclo de conferencias, donde estarán Miguel Ángel Valdivia y Carmen Rueda Parra, que nos hablarán de la represión franquista y de las mujeres republicanas de Jaén. A las ocho y media y en el mismo espacio, o sea, aquí también en la sala de exposiciones, podremos terminar con un toque de música, un recital musical a cargo de Dórdago, y será a las ocho y media, bueno, pues todo esto es gratuito, la entrada es gratuita, todo esto. Y el viernes 14 de abril, a las cinco y media, tendremos el documental Picos y Rejas de Remedios Málvarez, que también contaremos con la presencia de remedios para hacer un pequeño coloquio aquí en el pósito. Y, finalmente, ya el sábado 15 de abril se llevará a cabo el acto que viene siendo habitual, que se lleva a cabo todos los años, que será en el patio de San Diego, del cementerio de San José, a cargo de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, que tenemos aquí a Felipe, que ahora nos contará, a las once de la mañana también, para invitar a todos aquellos que quieran acompañarnos. Hay en estas jornadas algo que desde nuestro punto de vista de la Asociación de la Memoria Histórica queremos reseñar, porque es muy importante que en nuestra ciudad y en España, de alguna manera, vayas conociendo las personas de verdad que sucedió en España durante la Guerra Civil, posteriormente durante la Guerra Civil. De hecho, como ya he mencionado, el miércoles se va a poner una película que es un documental muy interesante y ese documental está desarrollado a partir de las entrevistas que se han realizado a numerosos familiares que tuvieron problemas, de hecho, a la gente más joven, pues no les sonará o no lo habrán escuchado ellos nunca, de que en España se dio, después de la Guerra Civil, el rapto o el secuestro, como queramos decirlo, de una cantidad de niños pequeños que desaparecieron y, bueno, y todavía están esas madres, esas hermanas, localizándolos a muchos de ellos. Eso, de una parte, luego después se dieron muchas circunstancias, aquí vimos Linares, aquí hay Pala del Agua, fue una mujer muy represaliada, aquí en Linares, que hay documental de ella que nosotros lo tenemos grabado, pero en esta película no aparece, porque, lógicamente, los autores de esta película se desarrollan en todo el territorio español. Pero Pepa fue reprimida y fue paseada en un momento determinado, después del año 39, con el pelo garrapado y le dieron aceite de recino, que se lo daban a todas ellas allí en San José. Y Pepa eso te lo contaba con una tremenda sonrisa en sus tiempos posteriores. Pero otras personas que también aparecieron y que aparecerán en la conferencia que impartirá Camerruedas es Ana Molina Gil, que sufrió la represión después del año 39, porque ella perteneció a la Juventud Socialista Unificada. De eso va la película esta, que su título es bastante interesante, porque el título es La vencida y no derrotada. Es un descomental donde los testimonios de todas estas personas aparecen ahí contando lo que sucedió en los diferentes territorios de España. Son muchísimos los pueblos que aparecen, muchísimas ciudades, son hitos familiares en los que de alguna manera se cuenta qué les sucedía a aquellas familias y qué estuvieron pasando durante tantísimo tiempo. Así que estas imágenes y audios son de archivo y me gustaría decir, porque yo con la edad que tengo sufrí también la represión franquista hasta el año 77. En aquellos tiempos, para que os hagáis una situación, no se podía hablar de nada en Linares, de nada que no fuese lo conveniente para los que hicieron el poder desde la dictadura de Franco. Pero es verdad que en aquellos momentos aquellas mujeres en esta película perdieron muchísimo, perdieron muchísimo. No os podéis imaginar, durante todo el desarrollo de Franquimola, aquellas mujeres perdieron muchísimo. De hecho, en aquella época de juventud podía contaros que os parecerá de película que la gente cuando iba a sacar dinero del banco, si iba ella con la cartilla y ella no iba con la autorización del morido, no podían darle el dinero a ella porque no era titular de la cuenta todavía. Son anécdotas que parece que son, en los tiempos actuales, insufribles, pero eso sucedía en este país. Entonces, son hechos que a la gente joven no debéis dar lugar a que esto nunca jamás vuelva a aparecer. Eso está en este documental. En el otro documental de Pico Rejas, eso yo he estado allí en Sevilla y he visto aquello con algunas reuniones que hemos hecho en Sevilla, de la aceleración que hay, de las aceleraciones de la demoria democrática en Andalucía, aquello es tremendo. No os podéis imaginar, allí hay dos mil personas que fueron reprimidas, que fueron fusiladas, que es bastante complicado. Imaginaros que está allí el padre de la patria andaluza y llegado el momento habrá que sacar todos los restos, lo están sacando ya de hecho, pero la historia que ahí se narra y se desarrolla es interesantísima de ver qué sucedió en Sevilla. Aquí mismo en Linares también tenemos 57 personas que fueron víctimas de esa violencia, que fueron fusiladas y nosotros estamos en la situación, entendemos que el Gobierno de España, los diferentes gobiernos que había ya en España, han tardado y tardan muchísimos tiempos en otorgar el hecho de que hay que sacar los restos de esos familiares y dárselos, porque esto es muy sencillo. La vida muchas veces es tan sencilla que negarle a otra persona lo que tú tienes no puede ser. A estas personas que hay allí enteradas, aquí en el cementerio municipal de Linares, en el patio de San Diego, tienen el mismo derecho de estar enteradas en un nicho, en un mausoleo, que el resto de las personas que hay enteradas, tanto en el cementerio privado como en el cementerio municipal. Entonces, eso tiene que ser a través de las diferentes instituciones que se dan. De una parte, Ayuntamiento de Linares, de otra parte, Junta de Andalucía, y de otra parte tienen que intervenir las instituciones que hay en Granada, que son las que realizan el ADN correspondiente. Estamos en esa tarea de coger el kit que nos mandan desde Granada, el Instituto Forense, y hacérselo llegar a los familiares aquí de estas 57 personas. Yo siempre le he dicho a más de una persona que, si yo, ejemplo mío mismo, mis padres están enterrados los dos juntos en un nicho. ¿Por qué no puede estar enterrado ese hombre que está allí fusilado, y también una mujer, y enterrado en esta fosa común? ¿Por qué no puede estar enterrado con su mujer? Es que no puede ser. Si somos cristianos, o si son cristianos algunos, tienen que tener todos los mismos derechos. Y lo mismo que está enterrado su padre, pues debe estar enterrado el hombre que hay allí junto a su mujer. Hay un hecho evidente que yo presencié aquí en Linares, que le trajimos los restos del fuerte de San Cristóbal, de Pamplona, y que la familiares a mí me motivó mucho aquello de seguir la asociación Memoria Histórica, porque aquel hombre murió en ese fuerte y los restos nos lo mandaron de la asociación de la Memoria Histórica de Pamplona para que se lo entregáramos a los familiares. Los familiares, cuando le entregamos los restos a aquellos, pues lo único que hicieron fue ponerlos junto a su mujer. Es decir, que menos que enterrar a cada uno, a los restos de sus familias, junto con los seres queridos. Y eso es lo que pretendemos que se vean en estas películas, cuál es lo que sucedió en España durante los 40 años de dictadura de Franco, es que es muy importante que se conozca y que cada uno luego seguí sus propias conclusiones. Y luego nosotros, desde la asociación de la Memoria Histórica, el sábado día 15 a las 11 de la mañana, pues vamos a hacer el acto de hacer un homenaje a la víctima de la dictadura franquista en Linares. Es muy importante la intervención que van a tener ese día diferentes partidos políticos, a los que nosotros desde la asociación invitamos a casistas y que ellos, cada uno, expongan la cuestión de por qué está en ese momento y en ese acto. Nosotros, posteriormente, como siempre hacemos, leemos unos poemas de Antonio Machado, de Federico García Lorca, para que el que quiera que esté allí presente también los lea. El acto este de homenaje, pues tiene un interés muy especial y muy emotivo, porque vienen familiares de toda España ese día que lo invitamos, ya lo he hecho yo, que soy el secretario, le he enviado unas cartas y le he llamado por teléfono para ver si pueden venir, pues gente de Madrid, de Barcelona, que hay, hay gente hasta en Ibiza. Y eso nos da lugar a que todos tenemos que reflexionar qué sucedió en España, posteriormente, porque durante la Guerra Civil se cometen injusticias por todas partes. Pero, posteriormente, no puede ser que si hay una paz, hay una paz que se fusile a la gente, ¿no? Y estén enterrados en una fosa común donde los familiares no pueden salvarlos. Nosotros, por eso, hacemos el acto este todos los años para motivar el Día de la República para que la gente sepa que están allí enterradas esas personas, que tenemos que sacarlas de allí, que tenemos que ponerlas junto con sus familiares. Y, lógicamente, ya que hacemos el acto, pues cada uno de los partidos políticos que invitamos, el que quiera que vaya, el que no quiera que no vaya, nosotros ahí no tenemos que enjuiciar a nadie, que el que quiera ahí que vaya, y de los sindicatos también se lo decimos. Cada uno intervendrá como quiera conveniente y la cuestión está en que hay que seguir manejando a todas estas personas. ¿Por qué hay que manejarlas? Porque fueron los que lucharon por la democracia. Yo, cuando era joven, peleé por esta democracia desde la dictadura de Franco, pues jugándome el puesto de trabajo, me metí en la cárcel y, como yo, miles de personas en España. Por lo tanto, es muy importante que hagamos ese acto de aquellos que defendieron la democracia que había en España en el momento aquel de la República del año 36. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo, de homenajear a estas víctimas, que fueron los que defendieron la democracia en España en aquellos tiempos y que les costó la vida. A nosotros después, posteriormente, mucha gente joven, mucha gente mayor, les costó perder los puestos de trabajo. Aquí mismo, Linares, en Santana, despedieron a mucha gente en las minas. Y, entonces, luego, por lo tanto, tenemos que tener siempre la visión de homenajear a esas víctimas que lucharon por la democracia y que dieron su vida. Es que lo más despreciado que tiene un ser humano es la vida. Si te quitan la vida, mal asunto. Porque la dignidad no te la podrán quitar nunca, pero la vida sí. Y eso es el acto nosotros, nosotros, desde la Asociación de la Memoria Histérica, que hacemos en dos lugares especialmente. Ese mismo día se celebran más actos en el resto de la provincia, Villacarrillo, Cazorla, Andúja, Jaén Capital, en fin. Pero nosotros estamos en Linares y de aquí es donde queremos a todos los ciudadanos de Linares llamarle al interés de que piensen, reflexionen del por qué hoy, si hay una democracia, eso no ha venido dado en el cielo. Que la gente que soy joven es que tienen que mantenerla, tienen que mantenerla. Y yo también participaré, mientras pueda, siempre se lo digo a mis amigos, mientras yo tenga vida estaré peleando porque en España haya una democracia social y conveniente.